alo alo yuneli yuneli mami como estas soy yo yuneli chame te quiero agradecer algo tu que me tiene en whatsapp chama cuando me vaya a maduna cadena si no hay verificada no me la mande yuneli no me la mande me tienes loca chama ya yo no jayo por donde pasar coleto con esas recomendaciones tuyas todo lo que me mandan lo he hecho me mandaste que tomar agua con limón porque se mata el virus a 300 grados centígrados me tomé el agua con el limón después me dijiste que no que el virus lo mata es el agua con limón y bicarbonato le puse bicarbonato el agua con limón empecé a echar espuma por todos lados que ni firulay ni bobby ni surtan se ponían así tan feo echando espuma hasta por los oídos de la mar de rabia chama ese fue horrible yuneli entonces que decía en la india consiguieron la cura de coronivirus en una pepe caraota tú no sabes si esto es verdad chama que mira los zapatos los tengo acabados de tanto cepillo con cloro que le he echado por debajo de la suela cada vez que voy a comprar un poca de cuadrina pa este tengo la huella de antelaria punto que se me borra porque tú dices que hay que entonces chama ya no me mande más nada que me tienes loca yuneli me tienes loca chama no juegue